Mato, agarra tu huevada que me dejo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comentaros qué te ha parecido este partido, este triunfo, qué empate. Había un partido muy duro, pero tuvimos una prisión muy injusta por la... Ah, sí, por el árbitro. Sí, una fecha muy injusta y nos quedamos con diez, pero pudimos sacar el partido adelante. Claro, estamos en la tercera fecha todavía, todavía falta mucho. Sí, ya en los demás encuentros ya daremos todos nosotros para poder salir adelante en el equipo. ¿Tu nombre? Yo, Fer Aguilar. Buenas tardes, usted está delegado del equipo, coméntenos por favor qué le ha parecido este partido, cuál es su opinión al respecto. Bueno, ante todo buenas tardes. Bueno, un poco disgustado porque hubiésemos querido ganarnos como cualquier institución, pero lastimosamente hoy día no se dieron las cosas, el equipo lo vi mal, mal en el primer tiempo, en el segundo tiempo de repente acomodó un poco, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Claro, parece que no había entrenador en este partido, ¿cómo es que había? Sí, 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 tenemos un pequeño inconveniente, el trabajo no llegó hoy, así que ha tenido que hacer el equipo, el asistente. Ay, 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 pero de todas maneras han sacado todo lo que han podido en el campo. Al menos, gracias al esfuerzo de los muchachos, se logró en gracia del empate. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Richard Flores. Muchas gracias.